Habló precisamente Marcelina y los otros hermanos de este hombre y esto decía. Más tampoco pensamos que nos iba a pasar esto tan brutal. Por eso digo, él no es la primera vez que le roban. Le han robado infinidad de veces. Fue por nada, ni siquiera se resistió, nada, nada. Y encima la excelente persona que fue mi hermano. Venimos de abajo, de muy abajo, de muy abajo. Él dormía en el armario, en la foguá, porque no tenía plata para volver a casa de las prácticas a cursar. No había razón, no era una persona que ostentara de algo. Era tal vez también en su personalidad una persona muy de perfil bajo. Todo es sacrificio. Vos te vas a dar cuenta que mi hermano no vive en un palacio. Ese es el sueldo del médico, del cirujano, que da todos los días salvavidas y no tiene un techo digno. No se merece que haya terminado así. No se merece. No sé, pido justicia nada más. Justicia. Y una de esas personas a las que él le salva la vida es ni más ni menos que Fernando Cáceres. Y fíjense cómo vivimos en la Argentina, que también había recibido un disparo en la cara por un hecho de inseguridad. Lo recibe en esa situación y le salva la vida. Lo recibe en esa situación.